Hola hoy analizaremos el comandante de los gringos. El de operación apoyo. Primero veremos su habilidad puede tener hasta 12 puntos militares a diferencia de los demás comandante que solo llegaba a 10. Tiene 4 habilidades activa. La primera artillería de apoyo. Lanza 3 proyectiles de artillería al área designada, lo que causa un gran daño a tropas, tanques y edificios. La segunda habilidad infantería de apoyo. Envía un vehículo donde bajan un escuadrón de fusileros y uno de los ranger la infantería más fuerte del juego. Lo que te permite una buena taca y pasar líneas bien defendidas. La tercera habilidad es suministro de emergencia. Lo cual te da un chingo de puntos militares que te ayuda un montón. La cuarta habilidad. Hola humana lo que te permite sacar una gran cantidad de infantería por poco puntos militares. Es la menos usada es poderosa pero digamos que es relativamente fácil de detener. Ahora pasemos por sus efectos pasivos. Son 8 no mencionaré todos. Nombraré los más fuerte. El de suministro estable que te brinda un punto militares cada 25 segundos. Ayuda mucho la verdad. Recuperación de chatarra lo que te da más puntos militares si juegas con edificios. La verdad al jugar con este comandante tendrás recursos hasta para tirar. Ahora pasemos por la razón que es odiado. Razón número 1. Solo juega con edificios. Hará un spam de edificios. Número 2. Si juegas Clash Royale o si sabes algo de Clash los jugadores de Ballesta aburren. Aquí es lo mismo. Aquí juega muy defensivo con edificios y muchas veces solo te llega con su abuso el Sherman Calliope. Número 3. Las partidas generalmente duran 3 minutos. Aquí una partida contra ese general te durará 6 minutos es un aburrimiento total. Número 4. Cuando el adversario no te puede ganar. Empieza a ciclar artillería de apoyo a tu búnker y solo así gana. Número 5. El comandante nunca pero nunca se queda sin recursos. Número 6. Hay más estrategias pero solo eligen jugar con edificios. Número 7. No sé qué poner aquí pero si juegas con ese mazo automáticamente eres. Soy gay y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo ser gay.